Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Don Papa y vamos a estar jugando una nueva serie para mi canal, es el juego SOMA, un juego de terror de la compañía que hizo Amnesia, así que tiene que ser bueno. Yo no lo he jugado el Amnesia, pero vi las críticas y es un excelente juego con un terror así psicológico de los buenos y espero que esto sea similar y muy parecido. Bueno, basta de presentaciones, basta de preámbulos, vamos a iniciar una nueva partida, así que nos vemos en un segundo. Y acá estamos gente, en SOMA, nueva partida. Si bien que dice continuar o cargar partida, pues estaba probando si funcionaba bien en el juego, nada más que eso. Así que vamos a nueva partida, empezar partida, sí, dale. La realidad es aquello que incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece. No, no, no es nada, me está me estrando la cabeza. ¿Qué es eso? Eh, es carné. Carné con limón, con melón, con pomelo. No, no, no es así. ¿Por qué ahora? ¿Quién es David Lynch? ¡Para engolados, hijos de puta! ¡Ven la cara de joder de ti! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué carajo pasó? ¡Oh, Dios mío! Pero pará con el telefonito, hijos de puta. ¡Ah, cae él! Dale, hola. Sí, soy yo. Hola, ¿Simon Jarrett? Sí, soy yo. Mi nombre es David Munchie, hablamos antes. El brain scan, recuerdo. ¿Estás bien? Sí, sí, solo un mal sueño. ¿Estás en el día para hoy? Sí, por eso estoy llamando. Quiero recordarles de que te bebemos el fluido de trácer que te he enviado. Me ayudará a capturar una mejor imagen de los dañados. No te preocupes, lo he conseguido. Ok, perfecto. Nos vemos en un par de horas, entonces. Ok, nos vemos pronto. Nos vemos. Adiós. A ver, hay que buscar un frasco de líquido verde. Este es mi departamento. Espero que les guste. Está bastante ordenado. Pero como está demasiado ordenado, vamos a desordenarlo un poquito. Toma. A la mierda esto. A la mierda esto. Chao. 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 A la mierda. ¿Qué es esto? Un pendrive. Chao. La computadora... Sí, tenemos que buscar el líquido y sacar al amigo. Nueva receta. Me alegra saber que sus dolores de cabeza son ahora menos frecuentes. Las últimas pruebas realizadas indican que su cerebro se está recuperando poco a poco. O sea, que me hicieron un examen o un tipo de investigación en el cerebro. Lo cual el tipo la está sufriendo bastante. El sangrado continuará por lo menos durante los próximos meses y tendrá que venir al hospital unas cuantas veces para que podamos drenar la cavidad y evitar que se acumule presión sanguínea. Uy, Dios mío, está jodido el tipo de esto. Borradores. Eh... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se olvidó enviar un correo electrónico al amigo? Como probablemente se te habrá olvidado, aquí estoy para recordarte que mañana tengo una cita con el médico, lo que significa que no podría trabajar. O sea, el tipo se toma el día libre, se va de joda y a la mía. Ahí está, ya salimos. ¿Qué es un muñequito de este que lindo? ¡Wow! Está re bueno. Uy, se cayó. O sea, hay que buscar el líquido este. Vamos a ver si está en el baño. Si es un remedio, tiene que estar en el baño, supuestamente. Está la pasta de dientes. Esto no sé qué es. Tachito de basura. Se ve que el tipo le gusta la comida chatarra, por lo que veo. Mira, está la mura acá. A ver si está en la heladera esto. Mira lo que es esto, mira lo que es esto, chabón. Limpió un poquito la casa. Mucha madre. Mira, qué quilombo. Ve la comida acá. No. Acá no. Estoy haciendo un re quilombo. Cerrá la puerta. Ahí está. Caminada. Acá. Tampoco. Hija de puta, limpia bien la comida. Esta pelotuda de mierda no limpia. Salí de acá, hijo de puta, vos muñequito de mierda. Chau. A ver, acá no está. Uy, uy, como salto. Mierda que salta. Tomá. Caminada. ¿Dónde carajo está esta mierda? ¿Esto qué es? No, no trabajo. Le mentí a la gente del laburo para faltar. Así que... Te quiero, te echo de menos todo el tiempo. Cállate la boca, mi pedazo de puta. ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Tarí! Silla de mierda. Acá está. Mirá, la puta que te parió. ¿Y cómo lo agarro? A ver. Agarrala, ahí está. Bien. Dice... Gadután 755. Pase. Hace... Hace la... Oronto. Bueno, tengo que tomarlo, ¿no? Vamos a caviar un poquito esto. Blub, 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 blub. Es como chupar una... Las llaves acá, agarrala las llaves. Tomá, limpia, hija de puta. Te repodrido ya. Pero... Bueno, la comida, ¿esto qué es? No sé, pero te vas al carajo también. Y vos... Pum, acá. Listo, vámonos acá porque... Bueno, encontramos el líquido verde que el amigo lo degustó como si fuera... Un gancia con limón. Y ahora veremos qué sucede. La verdad no tengo ni idea. Estamos... Ah, estamos en el subte, mira. Uh, la cara de tipo esto. Will Smith. Will Smith, está Will Smith en el tren, mira. Mi campeón. La rubia. No hay nadie más. Me están llamando. Entende, amigo. Entende. Jesse. Hey, Simon. Tengo tu e-mail. ¿Por qué hablas en altavoz, amigo? Debería ser capaz de venir a la barra después de este scan. No te llores. Tengo a Maddy, Chris, a ayudarme. ¿Maddy, de SNL? Ah, supongo que no lo escuchaste. He's coming in full time. Work in the comic section. That's Ashley's job. No entiendo una bomba. Cerra el culo, vos. Shh. Basta. Ya, está buena la rubia, ¿eh? Shh. Dije. Basta. ¡Cállate la boca! A ver. No sé qué está pasando. Espero que les esté gustando. La verdad que el juego por ahora no hay mucho que decir. Está bastante simplón. Pero, what the fuck? ¿Hola? ¿Dr. Munshi? Mierda, está todo hecho bosta. ¿Qué pasó? No veo nada. ¿Dónde está todo? Pensaba que este lugar estaría ocupado. Pero parece como abandonado el lugar. ¿Qué pasó? Está muy bueno esto de abrir las ventanas y que haya luz. Está peor. Ah, mira. A todos tienen ahí masilla. Me está jodiendo. Pero, andate. Ahí está. Escanear. Ahora, prepara tus cosas. No puedo entrar al LOL. ¿No se puede? No podemos entrar. Hoy he conseguido un poco más de tiempo en el laboratorio. Por desgracia, nadie nos dijo que habían cambiado el código. El código. El código. ¿Cuál es el código? Ah, acá me pide un código. Eh, para que no sé el código. Ah, mirá. O esa, o esa. Esperá. Eh, hay que buscar un código. Que tiene que estar en alguno de los tocajones, obviamente. Sí, quilombo. ¿Qué hay? Agarrá. Eh, la notita esta. ¿Qué hay? No hay nada. Ah, mirá, tiene 300 páginas y no puedo ver. Ah, 2501. Pará. Ahí vi eso, eh. Yo les aviso que no jugué nunca a esto, así que no tengo la puta idea de qué está pasando. Pero si se va a hacer 2501. Pero, qué campeón, por Dios. ¿Qué pasó? Eh, shh. Va a estar ruido. Hola. Uy, este puerto está re oscuro. No. Me meto ahí. Hola. Uy, Dios, ¿Quién es este? Esperá. Vamos a meternos acá por las dudas, ¿sabés qué es? Este lugar. Buenas. Me llevo la silla. Me llevo la silla. Señor. Me llevé la silla. La estoy robando. Pero. Señor, traje mi silla. Traje mi silla. Hola. No me estaba robando nada. Ojo, ojo. Soy inocente. Just Mr. Munchie. Pero I'm working on it. Ah, este es Munchie. Actually, you're helping. ¿Estás robando ahora mismo? ¿Es parte de tu tesis de trabajo? Sí. Es un estudio que hago con mi colega, Paul Bird. Esperamos que diseñemos un modo gentil de trabajar con la reconstrucción cerebrales. Para ayudar a las personas como tú. Bien. Estamos en una investigación de reconstrucción cerebral. Sí. Sí, lo hice. ¡Muy bien! Sí, sí, me tomé el whisky. ¿Y qué hago yo ahora? Me llevo la silla. ¡Pum! Tomá la silla. La tajala. Bueno, me tengo que sentar acá, ¿no? ¿Y acá qué hacemos? ¿Esta es la mesa del dentista? ¿Qué pasa acá? ¡Upa, upa, upa! Me ponen el Oculus Rift. WTF. ¿Y ahora? ¡Ah, la mierda! Sí, soy Robocop. No, soy Tom Papa. No, así en otra fecha que no le pienso a ese. Tienen que adivinar. Todos los files en una. Bueno, esto sube. Es solo un scan. Es sube como mucho que obtener tu foto. Los indios pensaban que las cámaras se robaran sus sillas. No es así. Bueno, esperamos que estén mal. ¿Estás listo? Dice cheese. Patata. Don Papapa. Don Patata. ¿Qué ha pasado? ¿Qué carajo? ¿Doctor Munchi? ¿Doctor Munchi? ¿Qué? ¿Se la vio todo? ¿Munchi? Uh, Dios mío. ¿Mr. Munchi? ¿Munchi? ¿Dónde estás, Munchi? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Por qué se está lagueando? ¿Por qué se laguea? ¿Qué es esto? ¿Por qué te lagueas? Uh, Dios mío. O se estaba lagueando por el juego, o se estaba lagueando porque era el efecto del mismo. No, es el juego que se está lagueando. Ahí está. Bueno, no sé qué carajo era que estaba tocando, que se veía mal. Ah, pero mirá, me puse los gráficos en re más choto posible. Le puse opciones predeterminadas. Mirá los gráficos que me pone. Ah, no, ahí está. Ahí se mejora. A ver, ¿qué tenemos que hacer acá, amigo? What? Ah, pero yo soy un campeón, mirá. Ahí viene todo. Esto está roto. Esto no funciona. Esto no funciona. Esto sí, ¿verdad? Para ver el texto. Caja de herramientas. Che, ¿pero hay tanto quilombo? ¿Qué carajo? No entiendo, ¿dónde estoy? No, pero los sonidos están muy buenos. ¿Qué carajo? No entiendo nada. Estaba en una oficina donde un tipo me estaba haciendo una especie de... Para, 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 no, 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 no me gusta, no me gusta. Abrite. Ahí se abrió esto? Ah, mirá. Bueno, ya tenemos abierta esta puerta, no sé para qué. Bueno, ahí se guardó. No, 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 no. Ah, eso es lo que estoy pasando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, ni yo sé cómo hiciste eso, boludo. Está re flayando, chabón. Nada más que estoy cerrando, pará. ¡Hola! ¿Pero no hay nadie acá? Está la cafetería, ¿no? ¿Qué mierda es esto? ¡Chocolate! Yo puedo estar investigando acá tres horas, pero... No sé qué carajo pasa. No tengo ni idea. Bueno, gente, la verdad es que el juego está bastante bueno. No entiendo un carajo qué está pasando. Pero vamos a avanzar un poquito más antes de cortar el gameplay para saber... Carajo, ¿qué es eso? Los sonidos están re zarpados. ¿What? Yo no me meto ahí ni en pedo, carajo. Pero escucho ruidos por todos lados. Ahora yo que me muero acá, como un tarado. ¡Hola! Dios mío, ¿qué carajo está pasando acá? ¿Qué, qué, qué, qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me cago en todo, loco. Pero... ¡Fracos los ruidos! No, ¿qué es esto? ¿Me están dando la máquina o yo estirando la máquina? No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto ruido? Tengo acá un coso de esto, ojo Escucho pasos, pará, pará, escucho pasos ¿Qué onda? Ya empieza el quilombo La verdad no entiendo una goma, no entiendo nada. ¿Qué es este quilombo? Loco, está barro por todos lados. Esta gente no limpia una mierda. Tengo un destornillado ahora. Hay ruidos por todos lados, es increíble. Ahí se abrió una puerta, o la abrieron hacia La fuerza. ¿No hay un guardado? ¿No hay un guardado acá? Bueno, vamos a guardar. Bueno gente, la verdad el juego está muy pero muy bueno. En serio, está muy bueno. Me gustaría seguir jugando. Espero que apoyen este primer capítulo. Ya saben que si llevamos a los 25 likes, subiré la segunda parte. Y nada más que decirles, o sea, es increíble el juego. La verdad, no esperaba que sea tan bueno. Hay algunas fallas de optimización que apareces por mi placa de video. Voy a ver cómo puedo mejorar eso, para que no haya lagazos y esté en buena calidad. Y gente, ya saben lo que les digo siempre. Si les gustó el video, dejen su like, comenten qué les pareció el video y suscríbanse al canal. Y si pueden, obviamente, compártanlo con sus amigos. Nos vemos gente, este fue el primer capítulo de Soma y espero que les haya gustado. Adiós, yo soy Don Papa.